Entonces, tenemos ahora el último ponente, que es el profesor Juan Carlos Marín, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, me instalo en una mañana tremendamente contradictoria, por lo menos en apariencia. ¿Por qué digo aparentemente contradictoria? Porque lo que yo he vivido entre el día de ayer y hoy es una enorme cantidad de ejemplificaciones acerca de la capacidad de transformación de un orden social y la creación simultánea de condiciones tremendamente aberrantes para el desarrollo de ese orden social. Pero simultáneamente también he recibido la necesidad de erradicar una imagen catastrófica y también tener presente que esos procesos, que es cierto que lo dominante es el conflicto, no se reduce a la totalidad del conflicto, sino que hay alternativas, nichos, posibilidades de que la lucha no solo se reduzca a una confrontación, sino que también tenga la posibilidad de una creación. Pero lo que me interesa señalar en esta imagen contradictoria, cuáles me parece a mí que son los prerequisitos para instalarse en las condiciones de un orden social tan contradictorio y que, sin embargo, realiza ineluctablemente ciertas metas. La necesidad de desentrañar cuál es la lógica que gobierna las acciones y que impone a las acciones cierta lógica. ¿Cuál es la lógica dominante? No voy a decir nada original, pero creo que a veces no lo tenemos presente en qué escala y qué carácter asume en cada uno de los contextos en que nos toca vivir ciertas incomodidades y además tomar la decisión de enfrentar radicalmente esas incomodidades. Transformarlas en su negatividad. Me parece que una cosa que a veces se olvida es que este es un tipo de orden social que todos los días tiene que construirse. No es que está construido de hoy para siempre. O sea, todos los días tiene que reproducirse. Y para reproducirse, prácticamente, permanentemente, tiene que expropiar y organizar las condiciones de existencia no sólo apropiándose de ellas, sino darles un sentido, una coherencia que tenga la capacidad de reproducir y construir una identidad que ha dado el llamarse capital. Pero este esquema simplista nos advierte de la necesidad de empezar a tener dos dimensiones que a veces sí están no necesariamente la uno es la resultante de la otra y a veces están en una inevitable asincronía. Cuando concentramos toda nuestra atención en la producción incesante de un orden mercantil y ese intercambio creciente, cada vez más creciente, que cada vez más domina la lógica de nuestras acciones, no podemos atribuir mecánicamente la dimensión del poder a ese proceso. Son y estamos en presencia de dos procesos que tendrán una estructura tremendamente analógica. Pero la una tiene que ver con el carácter social de la relación entre el conjunto total de las mercancías. En cambio, la otra tiene que ver con el carácter social de la relación entre los cuerpos. Obviamente que su tendencia es hacer dos caras de la misma moneda. También su tendencia, obviamente, cada vez más de manera creciente, es a que eso tenga una articulación rígida. Pero no son lo único y lo mismo. Y es muy notable porque en los ejemplos que aparecen de tensión entre lo que ha dado en llamarse justicia ambiental, justicia social, justamente notamos en esos procesos que nos es necesario distinguir con más singularidad de qué estamos hablando en cada caso, qué es lo que estamos registrando y qué es lo que se nos torna inobservable. Pero no por ser inobservable, sino porque es inobservado. A ninguno nos puede llamar la atención que este sistema impone una lógica y que es de acción, por supuesto, domina prácticamente todas nuestras acciones, incluyendo aquellas que se refieren a la construcción de nuestros deseos y de manera crecientemente dominante. O sea, lo que deseamos es una construcción social histórica cada vez más nítida, más consistente. Y, por supuesto, que mucho de lo que deseamos arrastra viejos e históricos deseos que hemos recibido y hemos mantenido. Pero, ¿quién puede tener en duda que si hay un deseo dominante con que crece el sistema de una manera incesante y establece una enorme coherencia, es que el sistema siembra una lógica que la voy a reducir a decir el terror a no poder consumir. Claro, es el terror a no poder consumir. Tiene raíces en la amenaza de la pobreza. Tiene raíces más profundas en el hambre real y concreto irreversible de millones de seres. Digo, es claro, es un sistema complejo. Hay una lógica de la ganancia, del placer, del consumo, posible y real. Y aparecen contradicciones líneas. Por eso, no quiero hacer un mal uso. Pero, obviamente, que el placer de miles disfrutando unas vacaciones es tremendamente legítimo moralmente. Pero, para ello sería tremendo pensar que eso solo es posible en un sistema que expropia permanentemente a otros. O sea, esta imagen de que todo va avanzando hacia una construcción de una totalidad. No estoy diciendo que esa totalidad ya es real y abarca todo el planeta. Pero esa es su elección y tiene un costo y un proceso permanente. Y ahí viene un problema. Cuando opinamos de estos temas, desgraciadamente, tenemos que hacer una aclaración previa. ¿Quiénes somos y dónde estamos en el momento en que intentamos pensar? Y yo creo que una contribución tremendamente gratificante de estos días es que estamos teniendo un conjunto de imágenes sustentadas en principio de realidad bastante riguroso que nos advierte que aún en las peores condiciones hay alternativa de confrontarse y alterar aquello que es inhumano. Pero es claro, podemos caer también agobiante en la inmensidad de la tarea cuando uno piensa en la responsabilidad de la totalidad que avanzamos. Avanzamos hacia esa totalización. Pero no caigamos en la especulación de pensar que cubre todos los poros de nuestra realidad. Hay brechas, hay pequeños dichos posibles. Creo que un talón de Aquiles muy importante que a veces actúa y nos otorga fragilidad, sobre todo en las luchas más trascendentes, más universalistas. Sobre todo en las luchas que se canalizan en que eso asume formas orgánicas, sociales relativamente estables, aunque cambiantes. Algo que creo que es el talón de Aquiles es asumir que a nivel de los organismos en que el estado del poder se expresa de manera universalista, no hay en absoluto una voluntad de poder que se subordine al orden de los derechos humanos escritos y difundidos. La voluntad de poder que actúa está destinada justamente a la reproducción de este orden social de Valencia y Santa. Y creo que este tema tiene cierta centralidad. Tener claridad de cuál es esa voluntad de poder, cuál es el estado de poder, cómo está distribuido y sobre todo cuál nos toca a cada quien en los enfrentamientos reales sin caer en la imagen de impotencia para enfrentar el carácter de una formación social. Es una formación social, es verdad, dominante, creciente, con capacidad que aún no ha llegado a un esplendor, pero esa formación social, esta que expresamos de manera individual y colectiva y social, es una formación social que está tremendamente penetrada por contradicciones tremendamente inmanentes que hace a su propia identidad y crecimiento. Se trata en cada caso de buscar cómo se expresa esa contradicción y lo hemos visto en muchas de las presentaciones que hemos escuchado estos días. ¿De qué manera se expresan en crecimientos con una capacidad, una potencialidad de transformar la naturaleza, construir canales y ríos donde no lo hay, represas así como se hacen, destrozarlas, etc. sí, pero eso expresa en más de una oportunidad y hay que aprender a ver dónde están esas contradicciones inmanentes porque justamente eso es lo que otorga la fragilidad posible en que la voluntad de poder existente se subordine también a demandas mucho más humanas. hasta ahí creo que es interesante conversar. Gracias.